Llegaronse los tiempos Cuando iba a ser el templo al monte Los Olivos Y con palabras vivas señales nos dejó Cuando iba a ser el templo al monte Los Olivos Y con palabras vivas señales nos dejó Ya vemos que los tiempos cuan breves van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Amigo Si alguno está dormido, hoy puede despertar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del cielo, su iglesia a levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del cielo, su iglesia a levantar Amigo mío Amigo mío, ya no esperes más tiempo, ríndete al Señor ¿Por qué pues tus pecados a Cristo no dejar? Amigo mío, ya no hay más que esperar Pues se los ha borrado con su muerte en la cruz Amigo mío, ya no hay más que esperar Él es tu abogado, él es tu intercesor Que quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, él es tu intercesor Que quiere hoy librarte En prueba de su amor